Tenía un tío super ocupado y preocupado Vilecer que merecía en esta vida Algún trabajo tenés que tener No seas vergüenza de esta familia El buen camino tenés que seguir Abogado, licenciado, porque artista no es vivir Algunos de estos artistas hoy te sacan a bailar Y sentís que tiembla el suelo y no es por casualidad Querido tío, rediscúlpame Porque no seguí el consejo Siento la nota en la sangre Y soy parte del festejo Vamos a cambiarlo Vamos a cambiar los conceptos antiguos y moralistas A disfrutar de la noche y a respetar al artista Vamos a cambiar los conceptos antiguos y moralistas A disfrutar de la noche y a respetar al artista Vamos a cambiar los conceptos antiguos y moralistas A disfrutar de la noche y a respetar al artista Vamos a cambiar los conceptos antiguos y moralistas Vamos a cambiar los conceptos antiguos y moralistas